Marco Leandro, de vuelta acá en el país, después del campeonato mundial, de las medallas de oro en formas por equipo, aparte de Marco, medalla de plata en formas de cuarto Adán. Cuéntenme un poco la experiencia, lo que vivieron en el campeonato mundial por parte de cada uno. Bueno, la verdad que un mundial con muchísimo nivel, la verdad que fue excelente. Mucho trabajo por parte nuestra, la verdad que le metimos muchos años, de trabajo, y bueno, los resultados se vieron. Bueno, yo recalco el nivel del mundial, porque la verdad que todos los países tenían un nivel extraordinario. Bueno, pudimos lograr el objetivo. Lo mismo, Leandro, ¿las sensaciones tuyas en el mundial? Y las sensaciones fueron muy fuertes, muy emotivas, teniendo en cuenta el resultado de la final de Irlanda, del mundial anterior. Estábamos con muchas expectativas y mucha carga emotiva. Así que lo mismo, seguimos con la misma metodología, mucho compromiso, mucho trabajo, muchas horas de entrenamiento. Fue lo que nos llevó a la victoria. O sea, eso solo. Cuatro años de trabajo con el mismo equipo de formas, segundo mundial consecutivo con el mismo equipo. ¿Cómo notaron el afianzamiento del equipo, la hermandad que tiene el equipo en el mundial? Y si se sorprendieron mismos ustedes de la actuación en el mundial. Sorprendernos de la actuación, no. Nosotros venimos trabajando ya hace cuatro años y la verdad que cada año que pasa la simbiosis que tenemos, el trabajo en equipo es distinto. Nosotros ya somos muy amigos, entonces tenemos conocimiento de la parte personal de cada uno. Entonces eso a nosotros nos ayuda mucho a poder llevar el día a día, cada entrenamiento y saber que en el momento donde las cosas son difíciles, uno se puede respaldar en el otro porque sabe que el otro te está apoyando, que hizo el mismo trabajo que vos. Aparte, Leandro, de ustedes dos, hay tres compañeros más en el equipo que hoy no se encuentran en este momento. Cabe bien vos que los nombres a ellos y un poco también el trabajo del maestro Gadea con el equipo de formas. Bien, bueno, los compañeros que no están hoy es Rodrigo Gozano, Federico Rosales y Andrés Gis. Y bueno, el trabajo del maestro es codo a codo con nosotros, entrenamientos en la semana, muchas horas de estar mirando el detalle, buscando la perfección, por más que nunca la vamos a conseguir, pero bueno, vamos por ese camino. Y con respecto a lo que preguntaste antes, Ale, de las sensaciones y nos sorprendimos de algo, yo creo que de lo único que nos sorprendimos es del impacto que generamos nosotros en las otras selecciones. Entonces, en el entrenamiento previo al Mundial, el día anterior, había un bullicio en la entrada en calor y se empezó a bajar, porque la concentración estaba ahí donde estábamos nosotros haciendo formas. Así que eso fue algo, fue sentirse muy grosso, la verdad. Junto con el equipo argentino, ¿a quién vieron como otra potencia en formas, casi a la par de ustedes en el Mundial? ¿O a quién les pareció como un gran equipo aparte, junto al de ustedes? A la par nuestra, humildemente lo digo, no vi una selección que esté a la par, más que nada es por la continuidad de trabajo, lo que pasa es que lo que sí están son las potencias de siempre, Polonia, Noruega, Rusia, Nueva Zelanda, grandes equipos con muchísimo trabajo. En nosotros se notó un plus, algo distinto, que fueron la cantidad de horas, meses y años de trabajo. Y ahora un breve descanso y el sudamericano. Así es, a seguir y ahí bueno, cerraremos el proceso acá en nuestro país. ¿Alguna cosa que quieran comentar para cerrar la nota? No, no, no. Gracias a todo el mundo. Sé que acá el Mundial había que empezar a verlo a las 4 de la mañana y mucha gente, muchísima gente, se levantaba, mandaba mensajes, estaban todos preguntando sobre los resultados, porque no se veían en las pantallas. La verdad que una vibra positiva. La verdad que muchísimas gracias a todos porque se siente eso, se siente el apoyo de la gente. ¿Algún agradecimiento, Leandro? Sí, el agradecimiento puntualmente para vos, Ale, que te tomás el tiempo de difundir esto que hacemos nosotros. Y bueno, para el resto de las personas que nos están viendo, estaría buenísimo que esto lo pudieran hacer llegar cada vez a medios de comunicación mayores. Así se sabe en la Argentina el sacrificio que hacen los argentinos para dejar a su país en lo más alto.